¡Ay, tus fans! ¡Da una luz! ¡Da una luz! ¡Oh, my gosh! ¿Una luz blanca? ¿Un túnel? ¡Ay, no me digas! No me digas, se está pasando toda tu vida como una película así delante de ti. Salma, por favor, no se va a morir. Bueno, pero estuvo al borde de la muerte y todo por culpa de esta desquiciada. Oiga, tampoco me digas así, ¿eh? ¡Ya párenle ustedes! ¡Bueno, ya! ¡Ustedes no peleen! Aquí lo importante soy yo. Yo soy el protagonista absoluto de esta situación. Yo solamente quería probar el producto. Es para la cabeza, querida. ¡Head! No para los ojos. Perdón, perdón. ¡Ay, hola! Dile, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Dile, bien, bien. Bien, señor. ¿Qué está pasando acá? Lucas, te estamos esperando en el CES hace media hora. Está todo detenido por ti. No ves lo que me pasó. Mírame los ojos. A ver, no veo desde acá. Me acompañas un segundito, Gabriel, por favor. A ver, a ver, déjame ver. ¿Qué pasa? Sí, sí, están como rojitos, ¿sí? Sí. Casi quedo ciego. Miren, yo no sé qué piensan ustedes, pero con los ojos, como sea, vas a grabar. Porque es que tú nunca estás donde tienes que estar. Es muy difícil. Casi quedo ciego. ¡Ciego! A mí no me grites. Me pone nervioso. Aquí el único que grite soy yo. Yo soy el director. Yo sí grito. Yo sí grito. Tú no. ¿Ok? Hoy grabas, ciego, sordo, mudo, con la canción que tomo. Inspirado, señor. Pero tú grabas, José Gerardo. Hoy usa gafas oscuras. Ten, muñeco. ¡Ay! ¡Ay, te ves lindo! Eso sí. Sí, es lindo, es lindo. Te ves precioso. Ven, vamos, vamos al set. Vamos, 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 vamos. Sí, vamos, vamos. Yo te ayudo, yo te ayudo. Gabriel, ayúdame, ayúdame. Me da miedo estar solo. Sí, sí, claro, claro. Vamos, pero en trencito. Chuchu, en trencito. Eso es. Gabriel, no me... Sí, señor, no, yo también. Sí, ahí vamos. Hoy tu fan soy yo. Soy tu fan, soy tu fan. ¿Cómo harías lo imposible? Sin ti mi vida sería terrible. Sería terrible.